Capítulo 3 Dolor Aparte de Satoshi y mis otros amigos que vivimos todo aquello, no había un alma en este mundo que creyera que Seiko, Suzumoto, Morishige o la señorita Yui hubieran existido. Y esto me estaba pasando factura, sobre todo por Seiko. ¡Ah! ¡Ya está bien! No te preocupes, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. No me preocupes. No me preocupes, no me preocupes. Que te cambie la vida. Pobrecita. Pobrecita. Nadie tendría que pasar por esto. Y más sabiendo... ...lo que le pasó a Saiko. Oh, parece que alguien ha vuelto. Ni siquiera me había dado cuenta de que había empezado a escribir. Ahora estaba en mi escritorio, escribiendo palabras en un cuaderno. Seiko... Seguí repitiendo su nombre una y otra vez. La palabra empezó a sonar extraña en mi cabeza, pero no podía dejar de decirla. Casi como si fuera a olvidarla si la hacía. No había ningún otro sonido en la habitación. Solo el rayado del lápiz sobre el papel y el sonido silencioso de mi voz. Solo la palabra Seiko en todas sus formas. Seiko... Mi voz aumentaba cada vez que lo decía. Más fuerte. Y mi escritura se estaba volviendo más frenética. Más intensa. Seiko... Finalmente, el lápiz se partió por la mitad por la tensión. Lo agarré con tanta fuerza que se clavó en mi palma. La sangre empezó a gotear sobre el papel. Mi cabeza colgaba sin fuerzas, pero el resto de mi cuerpo se había puesto rígido. Si alguien me hubiera visto, apuesto a que habría sido todo un espectáculo. Seiko... Podía sentir que la sangre se me subía a la cabeza. Todo mi cuerpo temblaba. Seiko... Levanté la cabeza y me di cuenta de que me caían las lágrimas por la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las pintas de una chiquilla... Totalmente... Indefensa... Echando de menos a un ser querido. No es algo de lo que uno tendría que avergonzarse, la verdad. Mi voz estaba tensa, ahogando una frase que esperaba no decir nunca. Había muchas fotos de Seiko en mi cuaderno. Pero, en todas ellas, su cara estaba en blanco. Tira el cuaderno fuera de mi escritorio. ¡No me voy! 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 Abrí el álbum de fotos de mi teléfono. Tenía la sensación de haber pasado algo por alto. No paraba de llorar. Mi cara estaba hecha un desastre. Pero, de hecho, había pasado algo por alto. En la parte inferior derecha de la pantalla, había un icono para modificar la imagen. Después de indagar en las opciones, me encontré ajustando el brillo de la imagen. ¡Bip! ¡Bip! Seguí presionando el botón para subirlo más y más alto. Y lentamente, en el centro mismo del vacío que había en la cara de Seiko, pude ver... algo comenzar a formarse. Me sentí como si estuviera descubriendo algo nuevo, con nuevas esperanzas que no sentía desde antes del incidente en la finca Shinosaki. Podía aumentar más el brillo. Todavía quedaba bastante para ampliar la barra al máximo. Seguí presionando una y otra vez. Hasta que finalmente, en el centro de la supuesta cara, pude distinguir un patrón extremadamente tenue que parecía una letra que deletreaba el nombre Sachi en iragana. ¿Era eso? ¿Estabas segura de que ponía eso? Instintivamente, acerqué la pantalla del teléfono a mi ojo. La limitada resolución lo hacía inútil, pero no me importó. Estaba tan cerca que empezaba a perder el enfoque, pero aún no estaba lo suficientemente cerca. Tenía que asegurarme de lo que ponía. Lo puse tan cerca del ojo como podía. Y en ese momento, las letras se pegaron a mi córnea. Literalmente, se pegaron a mi ojo. Estaban allí, no importaba dónde mirara. Las veía. Mi visión se había vuelto medio blanca, oscurecida por las letras fantasmas. Bastó un instante para que el dolor se apoderara de mí. ¡Y no era poco! Me derrumbé en el suelo, con la mano cubriendo ineficazmente mi ojo. Era absolutamente insoportable. Fue entonces cuando mi madre entró por la puerta. Parecía estar al límite de sus fuerzas, como si no creyera que algo anduviera mal. Y que yo estaba fingiendo. Estaba más molesta que preocupada. Con nada más que un gruñido, me agarró por detrás, inmovilizando mis brazos para que no pudiera hacerme daño. Caí hacia atrás, sobre mi trasero, incapaz de resistir su agarre. ¿Qué tipo de touca? ¿Qué tipo de touca? ¿Qué tipo de toucita para que se S م ¡No! 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 ¡Mi ojo izquierdo estaba vidrioso por las lágrimas, y estaba completamente rojo! Y justo en la córnea empezaban a formarse protuberancias blancas como ampollas que deletreaban Sachi. No había forma de que mi madre pudiera ignorar eso. Rápidamente dio un paso atrás en estado de shock. ¡Al fin lo entendía! Su respiración se aceleró, pero no dijo nada. Entonces salió de la habitación. ¡Focada! Era demasiado tarde. Se había ido. Estaba bajando por las escaleras. ¡Mamá! 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 ¡No es un sueño! ¡Mamá! 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 Lo que vi fue a mi madre, afilando un cuchillo de cocina! ¡Mamá! Con una intensa concentración. Ojos que no ven, corazón que no siente por otra parte. ¡Qué gran verdad que es esa también! No tenía ni idea de lo que planeaba hacer con él, pero un miedo irracional me invadió. Me acerqué lentamente y en silencio a la puerta de casa. Y me aseguré de que no se oyera ni un sonido hasta estar fuera, y lejos de allí. ¡Kishinuma-kun! Era de buena mañana, un día soleado. Satoshi me llamó como si tuviera 12 años o algo así. Llevaba mucho tiempo en este viejo y destartalado edificio de dos plantas. Puede que no fuera gran cosa, pero me parecía que tenía cierto encanto. Satoshi sujetaba la mochila con los brazos mientras me esperaba en la planta baja. Las mañanas en las que Yuka no lo entretenía, siempre se dejaba caer por aquí, y nos íbamos juntos a clase. Al principio lo hacía por mí, ya que era conocido por faltar mucho al colegio y pensó que así iría más a clase. Hay que admitir que funcionó. Finalmente hice mi entrada, o mi salida, supongo. Y estoy seguro de que Satoshi debía estar muy confundido, ya que llevaba un mochilote, con un kit de supervivencia completo. ¿Qué es eso? ¿Puedo ir a la mochila en el bosque? ¿Puedo ir a la mochila en el bosque? Lenta y cuidadosamente bajé la mochila gigante al suelo. Yo... No... No... ¿Puedo ir a la mochila de un cabello? ¿Por qué? Oye... ¿Puedo ir a la mochila en el bosque? ¿Puedo ir a la mochila con la mochila? ¿Qué? ¡Hasta la próxima! Ah, supongo que no fui muy convincente, pero aún así no esperaba que Satoshi se diera cuenta tan fácilmente. A ver, hasta el más zoquete de los zoquetes, también conocido como Satoshi, tiene sus momentos de lucidez, por raro que parezca y cueste creérselo. Ah, me tambaleé bajo su mirada. Era casi como si me hubiera llamado un bebé, o como un cervatillo. Era demasiado inocente. Debería que la cara de su cabello no se vea nada. Debería que eso es lo que se vea nada, pero... Debería que los problemas de la gente se sientan en un momento de desesperación. ¿Qué? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, ¿verdad? ¡Ah, sí! Ah... Es que... ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Dónde estáis? ¿De verdad? ¿De verdad? No puedo creerlo, no puedo creerlo. No puedo creerlo, no puedo creerlo. No puedo creerlo, no puedo creerlo. ¿Tiene la relación con Tengen? ¿Tiene la relación con Tengen? ¡Oh! Lo dicho. En ocasiones, todo el mundo tiene su momento de lucidez. Por mucho que cueste creerlo. ¡Maldita sea! ¡Hoy estaba avispado! Esa respuesta... Esa es la respuesta. ¡¿Por qué lo he visto?! ¡Ah! ¡Hasta yo estoy que no me lo creo! ¡Maldita sea! ¡Soy terrible en esto! ¡Me tapé la boca! ¡Pero era demasiado tarde! ¡Yo lo había confirmado! ¡Ya lo había confirmado! ¡Yuck! 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 Yuck! ¡Uts! ¡Yuck! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Esto es lo que escucha? Como un poli, ¿por qué no me dejé en paz? No lo sé. Es mejor que la cabeza de Iwashi, ¿verdad? Yoshiki... ...es un poco como un antiguo tipo de gente. ¿Verdad? ¿Qué? Pero bueno, hoy vamos a ir a la escuela. ¿Ah? ¿Por qué? Es que no tienes que ir a la escuela, ¿verdad? Me dijo que el profesor de Iwashi fuera a la escuela de la mañana. ¿Vas a ir a la escuela de la escuela? Siguiente. No lo sé, ¿verdad? Si aque la derecha es que todos los demás... ...es que no. No lo sé. ¿Tú lo que la preciosa propias? ¿Has también con el Sinozaki? ¿Qué? ¿Qué?! ¿Este tío es psíquico? ¡No se equivocaba en nada! A ver, es que... no sé quién de los dos es más zoquete y más... Joder, si es que... en serio, eh... Vaya par de libros abiertos los dos. No sé cuál de los dos es más... en fin, eh... Joder, en serio, es que... nada que añadir. Bueno, bien. Voy a ir a la escuela. ¡Vamos! ¡Ruke, por favor! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Hey, Satoshi, espera! ¡No sé! 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 ¡No sé Sí, sí. Yosiki tiene que explicarlo. He hecho un día muy importante. Cuando se terminan, voy a regresar. Es genial. Entonces, vamos a ir a la sala. Ahí está. Puedes traer un test. Yosiki, no te preocupes. No, no. No hay lugar para ir. 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 Oh, no hay lugar para ir. No hay lugar para ir. ¿No has ido a la escuela? ¡No! AY-chan, yo no he estado en la noche a la noche. No he llegado hasta el día de mañana. No he estado de noche esperando a la noche. Pero yo estaba esperando todo el día de mañana. Añadir nada, ¿no? ¡Negomi! ¡Megomi! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Despierta, bella durmiente! Intenté levantarme y mirar a mi alrededor. Pero solo podía mover el cuello. Todo estaba oscuro y la única señal de mi entorno era un ruido desagradable que invadía mis oídos. De alguna manera me sentí reprimida. ¿Qué es esto? Cuando mis ojos se adaptaron a la escasa luz de la habitación, pude ver que estaba cubierta de carne roja. Era como si el suelo hubiera cobrado vida y me absorbiera. Oh! ¡No! ¡No me emocioné! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 pude liberarme. Trozos rojos salieron volando de mi cuerpo mientras escarbaba hacia la libertad. Sin embargo, estaba absolutamente empapada de un extraño líquido viscoso, y los trozos de carne se pegaban rápidamente a mi piel y a mi ropa. La carne que había en el suelo burbujeaba ahora un líquido rojo turbio cuando la separaba, con la misma violencia que un grifo abierto a tope. ¿Qué es esto? ¡No! Aparte... Aparte de los murmullos de la manta de carne, la habitación estaba en un silencio sepulcral, y solo estaba iluminada por un tenue resplandor azul que entraba por la ventana cercana. Una entidad parecida a Mayu se abalanzó sobre mí desde las profundidades de la oscuridad. Y creo que tenía En su caso, justamente se hizo laante especie de que tenía rze, pero no lo desigual de De ella. O lo que... Queda atrapada de ella en este infierno... En este punto, no podía parar de llorar. No podía hacer nada para contenerme. ¿Me... ¿Está en realidad? ¿Tú estás viendo a todos los que me han sido desgraciado? ¿Aquí me encuentras en este medio de esto? ¿Puede encontrar el Shadows en este medio? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? De acuerdo, creo que... ...a un gran abogado... ...a un gran abogado... ...a un gran abogado... ¿Por qué me ayudaste? ...a un gran abogado... Puede que haya sido eso, querida Ayumi... ...aunque también es posible que... ...incluso en esta pesadilla... ...todavía haya alguien que... ...vela por tu bienestar. El duro ruido... ...de madera de mis pasos... ...dió paso a una serie de plops... ...más suaves y blandos. Desconcertada por este cambio repentino... ...miré hacia abajo, aterrorizada por lo que habría. Como temía, fuera lo que fuera... ...parecía horriblemente... ...biológico. Enormes hileras del suelo estaban recubiertas... ...de lo que parecían órganos internos... ...moviéndose y palpitando. ¡Dios! 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 Levanté el pie... ...y me encontré con una sustancia parecida a las algas... ...que se asemejaba mucho a una red de vasos sanguíneos... ...pegada a la suela del zapato. ¡Dios! ...y podías irte a la suela... ...y no tenía ningún tipo de quidil mencente. ...segurías que lo que más evitó... ...de una forma de despedida de que he quedado... ...que hieno, pero... ...de una cosa... ...y es una cosa... ...de una Quality... ...dj... ...de una casa de la habitación de tropical. ...y en la casa... ...la un diseño de la habitación que estaba en el baile. Pero... es un poco diferente. Es un poco... Es un poco... Es un poco... Es un poco... ...es un poco... ... pero... ... es tan peligroso... ... 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 Yuki ¿sabes? Yuki ¿sabes? Yuki. ¿Por qué? ¿Por qué? Chico y chico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¿Por qué? which I keep in mind y una persona en el mola. ¿Por qué? Eso no es mi caracto. ¿Por qué? Estaba diferente, ¿verdad? Cuidado en el inventario. No está mal, querida. Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Academia Keimei, clase 1A. Kazumi... Fujishita. Murió al extirparle la columna. Su lema era, en este mundo de cosas sin interés, seamos interesantes. Vaya. Sí. Como para partirse. Aquí hay una estatua de madera que parece estar completamente impregnada de poder sagrado. Mmm... Hay algo tirado en el suelo junto al calentador. Cerillas, guardado en el inventario. Parece que hay todo tipo de medicinas dentro del armario, pero la puerta está cerrada, como si nunca hubiera estado destinada a abrirse. Sin embargo, es evidente que muchos lo han intentado, ya que el cristal está cubierto de huellas de manos. Hay rastros de vómito y sangre en el fregadero, y también en el espejo. Muy bien. Hora... de empezar a buscar la salida. O mejor dicho... A nuestro supuesto compañero. Antes de ir por ahí, investiguemos un poco más... Este lugar de pesadilla. Eso sí, mirando justo por donde vamos. No sea que perdamos una extremidad, o quién sabe si la propia vida en el proceso. Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Academia Nijima, clase 2-4. Kenichiro Yokomizo. Ahogado por su propio vómito. Vaya. Eso sí que es un final que te deja más sabor de boca. Y tanto que sí. Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Instituto Kitashiro, clase 2-4. Kabosu-Sawa. Completamente desmembrada. Probablemente mientras aún estaba viva. Vaya. Que final tan agónico. Que final tan agónico. Hay algo en el suelo. Vendaje. Muy bien. Más vale prever que curar. Qué gran verdad que es esa. Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Instituto Koraku Yanaguiya, clase 3-2. Norie Ichikawa. Desangrada por heridas provocadas por impacto de muchos cristales. Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Academia Nijima, clase 3-2. Takaharu Furutate. Se entregó voluntariamente al colegio. Tras dejarse seducir por el mundo de la sangre y la carne. Mmm. Ah, cuando te dejas llevar por los instintos más morbosos, turbios y básicos que hay. Y al final estos... Te acaban consumiendo. Qué cosas. Algo en el suelo. Din, din, din. Talismán guardado en el inventario. Y en el escritorio, vendaje perfecto. De vuelta en este lugar, ¿eh? Qué cosas. Lo más probable es que los cuerpos de Naho Saenoki y Kouki Kibiki sigan dentro. Probablemente sea mejor no molestarlos. Sí, porque sabemos perfectamente que los cadáveres de esos dos siguen justo donde los dejamos. El televisor se niega a encenderse. Es probable que no le llegue corriente. Cosa que no sorprende, ¿verdad? Es un calentador antiguo, aunque ya no tiene aceite. Este es el armario que el conserje habría utilizado para guardar las llaves de todas las aulas. Está sorprendentemente limpio, como si todavía estuviera en uso. No, 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 no. No, 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 no. Pero la ayuda es. No, 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 no. ¿Puedo subirme? ¡¿Gracias por el escenario de su ¿Pero quizás me ha dado a Misto-san? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Academia Keimei, clase 1A, Sari Kataoka. Muerta de cansancio después de vagar por el colegio, llamando a sus padres. O lo que vendría a ser una muerte llevada a cabo por la pura desesperación. Viendo que era incapaz de salir de esta pesadilla, simplemente dejó de luchar. Muerta de cansancio. La puerta está pegada a la pared como un decorado. No tiene pinta de que se pueda abrir. Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Primaria Koyo Este, clase 5-3, Hijiri Ikeda. Murió por fatiga buscando a su hermano mayor. ¿Hay algo en el suelo? Pilas. Que habría estado bien porque nos hemos comido el cable. Dos veces además por lo que veo. ¿Hay algo en el suelo? Otro talismán. Que nunca vienen de más. Vale, la puerta está pegada a la pared como un decorado. No tiene pinta de que se pueda abrir. Por suerte, tenemos toda una luz que nos protege. En marcha, Ayumi. ¿Hay algo en el escritorio? Más pilas. Perfecto. Dos, vale, una tercera ni de broma. Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Instituto Kawaki Este, clase 2-4, Mika Oriye. Se ahogó cuando le metieron los intestinos en la boca. Sujetaba un documento en el momento de la muerte. No, iba a hacer un comentario ingenioso, pero no creo que... Fuera fácil de tragar. No, iba a hacer un placer. No, va a ser que no. No, va a ser que no, va a ser que no, va a ser que no. 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 ¿Qué? 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 En las palabras de nuevo. No, va a ser que uno de este hermoso al aire. ¿Cómo te refería a mihalo? ¿Qué? 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 ¿En las palabras? ¿Qué es esto? No hay pánico. Cuidado. ¿¡Ah? Pues... ...gracemos que volvamos aμosar. Si, si hubiera sentido de tejer al coro, tienes que volver a la antigua edad. ¡Pero, he quedado! ¡No, no, no! ¡¿Qué? ¡¿Qué? Volví a marcar el número una y otra vez, más veces de las que podía contar, pero Misuto no contestaba. ¡Ehh! ¡Estos muy fuertes! ¡Estos muy fuertes! Seiko... ¿Estás bien? ¡Estamos bien aquí! ¡Esto es mi tiempo! ¡Esto es mi tiempo! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Suscríbete al mismo tiempo! Bajo mis pies podía ver el techo del pasillo que conectaba a los edificios de la primera planta. Es un colegio de cinco pisos. No solo iría a una caída desde esta altura. ¡Quvereše! ¡Esto es right, ya! ¡Esto puede olvidar que te ve ... ¡No! ¡Nami! ¡Nat sharshima! ¡Nami! ¡Isla se podía olvidar! ¡Z three y súper viejas! ¡�! ¡Nami! ¡¿Que?! ¡Nakashima-san! ¡Nakashima-san! ¡No me hagas! ¡Nakashima-san! ¿Que me caiga? ¿Que me caiga? Ah... Me siento, no me lo haré. ¿Qué es eso? Estás en esta palabra, tan juve. ¡Eso es un asiento! ¿Qué tú hiciste allí donde hiciste el motor, no? ¿Qué ha pasado allí? Me he dicho, séico, que me pasan de este mes, me he quedado con esa cámara en los días... Así que te dijiste, acordé. Yo creo que me quedé pensando en un poco de lo que yo pensaba. De acuerdo. De acuerdo. ¡Suscríbete! ¡No lo haces! ¡Hmph! Nakashima, ¿qué haces? ¿Esto era? Esto es... el día de hoy... Ve a ver. ¿Esto es...? ¿Es una enfermedad de la sangre? ¿Señor, ¿hay algo más詳�? Ah, sí. Mi compañero tiene que usar esas cosas. ¿Qué fue el día de la mañana? Ah, ¿qué fue? En un cuadro de la imagen... me parece que... me parece que... me parece que... me parece que... No estaba segura de estar preparada para enseñarle a esta extraña una foto de Seiko, que era, a todas luces, inexistente en este mundo. Lo consideré por un momento, pero finalmente decidí que los riesgos superaban cualquier posible recompensa. Que? No se ve por qué tal persona no es una imagen de esto que no es una imagen de este mundo. Tiene que ser una imagen de este mundo, por eso no le da a保cimiento. No puedo creerlo. 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 Aunque es evidente que la señorita Kwon no pretendía herirnos, los que habíamos sobrevivido a la prueba de Heavenly Host no pudimos evitar que se nos hundiera el corazón ante la dureza de la frase. Al instante, mi tristeza se intensificó. Los ojos de Satoshi se abrieron de par en par cuando la señorita Kwon sacó todo tipo de objetos de su bolso, buscando las gotas y el parche que, al parecer, tenía a mano. También se quedó paralizado por el logo de la empresa estampado en el lateral de la bolsa. PL Promotions Go Inc. Gracias, profesor. Nakashima-san, hoy es mejor que te vuelva. Estaba claro que la señorita Kwon sabía más de lo que decía. Yo estaba un poco desconcertado por todo este asunto. La expresión de su cara no era la de alguien jugando, ni la de una profesora, sino la de una profesional dando un pronóstico mortalmente serio. Me recordó a la mirada de Shinosaki cuando percibía peligro. Leyendo entre líneas, era evidente que la sensibilidad de la señorita Kwon hacia lo sobrenatural estaba bien afinada. Satoshi y yo la estábamos mirando un tanto boquiabiertos, y creo que nos dimos cuenta, en ese momento, de que era alguien en quien podíamos confiar. Eso era. ¿Qué pasa ahora? No me hagas dá음. No me hagas. ¿Puedo ir a casa? ¿Qué pasa, Nakasima? ¿Dale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¡No! 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 ¿Crees que tienes que interpretar para hacer algo? ¿Qué pasa, Naomi? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Nakashima, ¿está en casa? ¿Vale? ¿Y hasta el día de la noche? ¡H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! ¡Sosotros no te han perdido! ¡No me déjame! ¡No me déjame! ¡No me déjame! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡No, no, no! Entendido. Entonces, vayamos a casa. Solo un contacto en casa. Vamos a ir a la escuela. Vamos a ir a la escuela. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Buen entendedor, pocas palabras. No, no! No, no! ¡No! 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 ¡Yoshiki! ¡Puérdame! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Pongo! Del bolsillo de su falda sacó las piedras delfín. Mientras decía eso, jugaba tímidamente con las piedras, encajándolas en diferentes ángulos entre sus manos. ¿Y? ¿Quién es? No se había dado la vuelta. De alguna forma, había sentido mi presencia. Salí de detrás del banco, en su línea de visión. Magari me lanzó la mirada más feroz que jamás había visto. Normalmente no me intimidan ese tipo de cosas, pero incluso yo tuve que hacer un gran esfuerzo para no apartar la mirada. ¿Qué? ¿Qué es eso? Mucho más que una loli. Mucho, mucho más que una loli. Con lo que eso ya per se significa. Ah, bueno, bueno... No. Eso... No. Eso es lo que ha pasado. Ah, bueno, no. ¿Qué? Yo me he preguntado a otro. Pero, ¿qué? 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 ¡Muy bien, Ishii! ¿Por qué lo tengo? Eso es lo que tengo ahora mismo, pero... Voy a matar. Ciertamente no estaba bromeando, sin embargo, había llegado demasiado lejos como para echarme atrás. A pesar de sus amenazas, sabía que tenía que seguir presionando. ¿Puedo ir a Tenjin? ¿Puedo ir a mí también? ¿Ah? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Antes de que pudiera decir otra palabra, una guadaña gigante apareció en su mano de la nada, y con ella encima no podía mover un músculo. Me tenía completamente acojonado. La hoja brillaba majestuosamente a la luz del sol. Pero cuando levanté la vista hacia ella, fue su otra mano la que realmente me derribó. Con el talón de la palma, me lanzó hacia atrás con una fuerza increíble. Se escuchó un fuerte y repentino sonido metálico cuando mi espalda golpeó el banco que había detrás de mí. Su golpe fue increíblemente preciso. ¡Joder, Yoshiki! ¿En serio? ¿No duras una mierda, colega? El impulso me hizo girar sobre el respaldo y caer al suelo. Me di cuenta de que cada músculo y cada hueso de mi cuerpo sufrían una sacudida de intenso dolor. No solo me había quedado sin aliento, sino que estaba hecho polvo. Tuve arcadas y me ahogué durante un rato más, pero finalmente recuperé la capacidad de respirar con normalidad. Y con ella, mi compostura. Me levanté con esfuerzo, pero Magari no estaba por ninguna parte. Estaba completamente aturdido. Siempre me había creído capaz de mantenerme en pie en una pelea, pero ya eran dos veces las que me habían tumbado sin apenas esfuerzo. La verdad, yo no creo que seas para nada alguien débil. Bueno señorita, siguiendo el rastro de sangre, veamos cómo atravesar esa mata de pelos. ¡Oh! ¿Qué es eso, ese objeu? ¡Esto es que este tenjeu es completamente diferente de antes! Fuera de la ventana había una especie de estatua extraña claramente visible en la pálida Dufa Pool. ¡No me entiendes! ¡Suzumoto! ¡Sinohara! ¡Morishige! ¡Si, me da la fuerza! ¡Eso que te llevas en la vida! ¡Vamos! ¡Justo. Estaba muy bien, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras caminaba por el pasillo, pude oír una voz familiar que resonaba a la vuelta de la esquina. Girándome en la dirección de la voz, confirmé lo que acababa de oír. Era Morisigue. Tenía los ojos hundidos y el ceño fruncido. Mientras caminaba, sujetaba su teléfono móvil en una mano. Su tono de voz era muy diferente. ¿Como el de una puta cabra? Pues sí, querida, la verdad, como el de una puta cabra. Joder con el obseso compulsivo este. Claramente no estaba en sus cabales. Como he dicho, como una puta cabra. ¡Morisigue-kun! Hizo una pausa en medio de Mayu, y se quedó en silencio por un momento. Su expresión cambió solo ligeramente, agregando un poco de confusión a la tristeza que lo consumía. Parecía realmente atónito al verme. Tenía la boca abierta. Mayu. Sonó. Mayu. Le miré profundamente a los ojos, intentando encontrar algún rasgo de su antigua intensidad, pero la llama se había apagado. Rápidamente se me llenaron los ojos de lágrimas. El teléfono que llevaba en la mano tenía la pantalla rota, y no se veía nada. Solo blanco. No podía parar de llorar. Rishige-kun... Y por supuesto... Se ha caído. Siguió caminando en su interminable misión de encontrar a Mayu, balanceándose de forma inestable mientras avanzaba por el pasillo. ¡Eso es que no se puede salvar! ¡Aquí también! ¡Susumato también! ¡Susumato! ¡Susumato! ¡Cusumato! ¡Vamos a encontrar los Shadows! ¡Vamos, gracias! Una llave en el laboratorio. Interesante. Poco a poco hay un... que no es por nada, pero menuda carrera de arriba a abajo. ¡Mmm! El tema de esta estantería parece ser la historia mundial. Céntrate, Ayumi. El cadáver parece agarrarse a algo. Llave del laboratorio, guardado en el inventario. Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Instituto Femenino Hinagaoka. Estudiante a profesora Mai Kosimisu. Se desangró tras perder una intensa pelea. Vino a eliminar a la persona que sabía demasiado. Estudiar Magisterio era una tapadera. Y al final, la tapadera acabó siendo... su propia lápida. Saber demasiado, al fin y al cabo, muchas veces es una maldición. Ojos que no ven, corazón que no quiere. Has usado la llave del laboratorio. Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Instituto Femenino Hinagaoka. Instituto Kitashiro. Sufrió un colapso mental. En pocas palabras, perdió la cabeza, pero manteniéndola sobre los hombros. Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Instituto Femenino Hinagaoka. Profesor Kazunori Tomita. Sucumbió a la fatiga tras quedar atrapado en el Nirvana. Vino a investigar a un gremio misterioso. Ser profesor era su tapadera. Ah, qué bonito. Una pareja de infiltrados que vino a intentar arreglar las cosas y finalmente... Bueno... Se puede decir que... Lo perdieron todo. Que bonito. Que bonito. No puedo. Que bonito. No puedo. No puedo. Muy bien, más vale guardar que palmar, digo, más vale prever que curar. Y ahora ya, sí que sí... Hay algo en el armario. Lámpara de alcohol guardado en el inventario. No, 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 no. ¡Déjame! ¡Solver a ese hombre! ¡Más maldito! Me gusta. ¡Esta es el momento! ¡Que no se lo hagan! ¡Esta es la que esta! ¡Para la razón! ¡Suscríbete! ¡Esta es la que es la que está por aquí! ¡Quieres que me da la vida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para la vida! ¿Quieres que te has salvado por aquí? ¡Para la vida! ¡Fu-! ¡Es que la unión! ¡Gracando! ¡Me ay! ¡No, mi mamá! ¡No, mi mamá! ¡No, mi mamá! ¡No, mi mamá! ¡¿Qué pasa si no tienes que ir a la calle?! ¡No, mi mamá! ¡No, mi mamá! Exuned Le sea Vesun Cámara Es Peают Es 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 A O U Wow Joder, hablando de maldiciones y de actos malditos... Creo que este estaría... Sin duda... Entre los más prohibitivos. ¡Mue-mue-power! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Si lo mató la verdad, es que hubo un problema con un hijo. Es una una habitación del hotel en la habitación. Estaba de la fecha tan lenta. Magari abrió su teléfono, que tenía como fondo de pantalla una fotografía de Naho. ¡Ah, qué bonito es el amor! O la rivalidad. En fin, las que se pelean, también se desean. Naho estaba muy solicitada. Pero la cara de Naho se había vuelto un poco más oscura, y menos definida que la última vez que la había visto. ¡Espera! 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 ¡Espera...! ¡Esperame el DO Quantos! ¡Espera! ¡Isrosas! ¡Espera! 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 ¡Ya 내�le! ¡¿Grande! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Justo y necesario, Yoshiki! ¡Menudo viaje se viene! La puerta está llena de pelo humano. No hay manera de pasar. Has usado cerillas y la lámpara de alcohol. ¡Pero mira que bien prende! ¡Ojo! El pelo se ha quemado, liberando la puerta. Me asumí por la entrada tan sigilosamente como pude. Afortunadamente, no había rastro de nadie. Saqué una botella de mi bolso y bebí. ¡Ah! Esto es súper fácil. Se junto con sus sin eštemi, bueno, ¿no? ¡Muy shigeko, ¿estás beso? ¡Muy shigeko. ¡Muy shigeko! Pero todos somos aquí desde aquí. ¡Muy shigeko! ¡Muy shigeko! ¿No hay agua? ¿No hay agua? ¿No? No. ¿Qué pasa? ¿No hay agua? ¿No hay agua? Esa es la casa de Shinozaki Makina. ¿Por qué me parece que el cuarto es más cerca de esta casa, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Esto yo ya lo he visto antes, ¿sí? La puerta ya no estaba. Ahora era literalmente solo una imagen pintada en la pared. La puerta ya no estaba en la pared. Se ha dicho que no se ha dejado el marido. ¡Cuidado! ¡Apulso! ¡Apúan! ¡Apulso! ¡Apulso la puerta! Apulso ¡Apulso! ¡Apulso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apum! ¡Que quale! ¡Que quale! ¡Que quale! ¡Que quale! ¡Esta lento! Yure... ¡Esta lento! Es una locura que sea roncada. ¿Vale? ¿Yuki? ¡¿Para este pie?! ¿Ahora? ¿Para que este toque? ¡Ah, yuki! ¿Maybe... a la madre? ¿Tienes quekalme... ¿Que necesitas? ¡Ahora estamos aquí! ¿Puedes ver eso? ¿Es algo importante para ti? No hay atispo de duda. Instintivamente corría hacia la ventana, pero obviamente no pude cogerlo a tiempo. Sin embargo, miré hacia abajo y vi el patio del colegio justo debajo. El libro estaba en alguna parte, pero no podía distinguirlo por la oscuridad que había. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¡Premio, aquí está! 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 ¡Algo en el suelo! ¡Más vendas! ¡Genial! ¡Premio, aquí está! 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 ¡Qué bien! ¡Que no se diga que quien avisa no es traidor! De repente, había una mujer de pie en medio del aula. Estaba de espaldas a mí. En cuanto la vi, la pantalla de mi teléfono se apagó y la habitación quedó a oscuras. Lo único que pude distinguir era que se trataba de una mujer. Sin ningún otro rasgo distintivo. Sobra decir que... Corre, Ayumi. Llave de pasarela. Salgamos de aquí. Has usado la llave de la pasarela. Hay colgada una toalla vieja y llena de polvo. No, no. No. ¡Vamos! 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 ¡No! Muy bien, ¿dónde acabaría el libro de las sombras? Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Secundaria Aéreo, clase 1B, Saki Mizuki. Murió de cansancio en el bosque de los alrededores de Heavenly Host. Hay una gran cantidad de babosas arrastrándose por la escultura. Llamar a esto escultura, es... bueno, digamos, ser demasiado optimista. Pero lo importante es que... aquí está. O puede que no. Se parecía al libro de las sombras, pero la encuadernación era de tapa dura verde con un diseño desconocido. Lo puse en el suelo y abrí la tapa. Parecía un manual de medicina, con numerosos diagramas antiguos sobre autopsias y disecciones. Gemelos unidos, enfermedades incurables, embarazo gemelar, muerte fetal intrauterina. Todo estaba relacionado con el parto. No me lo podía creer. Había venido hasta aquí, poniéndome en peligro a mí mismo y a otros, todo por... No. 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 ¿Dónde hay algo? ¿Qué cosas? Ya Nam fucking... ¿Qué es lo que hace? No. ¡No! 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 ¿Que?! ¡¿Quién es? ¡Ayumi-chan! ¿Quién es? ¡Aiko-san! ¡Est antiguo de ella! ¡Hoy de! ¡Vale de eso! ¿Quién es ese? ¿No? ¿Quién es? ¡Sachiko! No es nada… ¡P論ido, realmente! ¡A kon virus! ¡¿Cuándo ha vido algo allí? ¡为 tal a alive explorarlo para verlo aquí! Sí, claro. ¡No! ¡No hay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de la campanita y activa la campanita de Aiko! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal de la campanita de Aiko! ¡Suscríbete al canal de Aiko! ¡Efectivamente! El objeto que la chica sostenía en su mano izquierda era diferente en cada foto. No era solo el libro de las sombras, sino cosas como un paño de seda, huesos humanos, una muñeca de cuadros. Siempre sujetaba de la misma manera. ¡Pero nunca el mismo objeto! Esto fue el hiper Me quedé confundida por un momento, preguntándome por qué Aiko no usaba sus piedras del fin para volver a casa en ese mismo momento. Pero entonces, me fijé en su mano. Tenía enormes heridas punzantes, como si la hubiera mordido un perro salvaje. Y era tan grave que los ligamentos blandos de sus dedos estaban expuestos, visibles a simple vista. ¡No! ¡No! Respiraba con dificultad, lo que indicaba el dolor que debía de estar sufriendo. No quería desanimarla, pero sabía lo que esperaba, y era algo que yo no podía darle. Pero, pero... ¡Me estoy! ¿Tienes una tierra de paz? ¡Eso es de pronto! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Me! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? la maarja Achuuu, Achuuu... 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 ¡Aiko! ¡No! 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 ¿Qué? 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 ¡Aiko! 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 ¡Corre Ayumi! ¡Aiko! ¡Amigo! ¡Cinuente! ¡Cinuente! ¡겁ura! ¡No! ¡Aiko! ¡No! 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 ¡Usted no estáanic! ¡El pueblo cuidado! Seguí a Iko. Realmente era lo único que podía hacer. Puede que ya no tuviera las piedras, pero aquí ir con más de una persona te puede ayudar de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Sinosaki! ¿Vale? ¿Estás aquí? ¡Ah! ¡Ahora! ¡Sinosaki! ¡No te vas a ir! ¡Sinosaki! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡Continuará! ¡No te vas a ir! 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 ¡No te vas a ir